Y vamos a estar hablando con alguien que nos va a compartir y nos va a hablar acerca de esto que la semana pasada hemos visto, y él me va a saber corregir en qué momento fue y dónde lo vi, porque realmente no lo recuerdo, pero sí me impactó, y creo que eso es lo que queda, una bandera argentina que hablaba del movimiento monárquico argentino. Yo no tenía ni idea que esto existía, y la verdad es que tampoco quería ponerme a leer en relación a fuentes donde seguramente esté sesgada la visión, y dije, quiero saber de qué se trata esto, este movimiento monárquico argentino, que, para mi sorpresa, existe desde 1987 y busca instalar un rey en el país para separar al Estado del gobierno. Por eso, para entrar en este tema, para saber cuál es la línea de argumentos y esta búsqueda que se propone, evidentemente, hace tanto tiempo, vamos a hablar con el mismísimo presidente del movimiento monárquico argentino, con el señor Mario Santiago Carosini. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Emilio y Juano los saludamos desde aquí, desde Radio C. Bienvenido a Otra Galaxia. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Gracias por llamarme. No, al contrario, Mario. Un placer. Gracias por ofrecernos su tiempo. Además, tengo que arrancar por el principio, Mario, que es conocer en profundidad cómo nace y por qué nace un año particular. Veníamos de ganar un mundial, no sé si eso también alienta un poco la idea, o cómo fue, y llegar a 2020, 2021 para ser exactos, con la certeza de que siguen proclamando o insistiendo con lo mismo. Cuénteme. Bueno, la tarea del movimiento monárquico argentino que lideró es una tarea docente. Por lo tanto, es una tarea de largo plazo porque la docencia tiene una visión de largo plazo. Nosotros lo que pretendemos es volver a las bases. Creemos que Argentina ha perdido el rumbo del futuro, la visión de futuro, la proyección hacia el futuro, porque en definitiva lo que ha perdido es sus bases históricas. Cuando uno se olvida de su pasado, de su tradición, de sus próceres, eso es lo que sucede. Y lo cierto es que nuestros próceres fueron, como por ejemplo San Martín, Belgrano, Alberdi, Rivadavia, y podía enunciar muchísimos más, eran todos monárquicos. Inclusive Belgrano presentó un proyecto de monarquía constitucional parlamentaria allá por principios del siglo XIX. Entonces, nos hemos olvidado de nuestras fuentes y por eso tenemos los problemas que tenemos. Ahora, ¿por qué se creó en 1987? Por esta razón. Mi padre siempre fue monárquico, yo también lo era, era muy joven en ese entonces. Entonces decidimos crear el movimiento, y justamente eso es un movimiento en un partido político, porque hay gente de diferentes profesiones, de diferentes ideas políticas, de diferentes religiones. Es decir, abarcamos un amplio espectro de gente cuyo punto de contacto es querer tener un esquema organizativo que no sea corrupto, como nosotros pensamos, y creo que la experiencia histórica mundial así lo atestigua. La república es un esquema organizativo, absurdo, corrupto, irracional, y que en definitiva constituye una involución institucional. Y esto lo podemos ver si pegamos una mirada internacional. Los argentinos a veces sumidos en nuestros problemas, nos miramos el ombligo y no vemos qué es lo que funciona en el mundo. En el mundo lo que funciona es la monarquía constitucional parlamentaria, porque los países que tienen este esquema organizativo, e insisto sobre el esquema organizativo, son países prósperos, sus ciudadanos tienen un nivel de vida elevado, tienen lo que se llama paz y estabilidad social, y podemos mencionar, por ejemplo, el Reino de Nueva Zelanda, Australia, Noruega, el Reino de Suecia, el Reino de Dinamarca, que siempre están, cuando se miren todos esos indicadores de prosperidad, estabilidad, salud, educación, siempre están entre los primeros 10 lugares. Es decir, entre los países más avanzados del mundo tenemos siempre 7 o 6, como mínimo, monarquías constitucionales. No hablo de absolutistas, hablo de constitucionales, porque ese es el problema. La República, en el mundo, el 90% son dictaduras, y muchas de ellas están feroces, por ejemplo en África, que llegan hasta el genocidio de su pueblo para mantenerse en el poder. Y por qué digo que, el tema es por qué son dictaduras. Bueno, ahí viene cuando describimos y observamos el esquema organizativo de la República, que es absurdo. ¿Por qué? Antes que nada, digamos que tenemos un problema institucional, eso creo que todo el mundo estamos de acuerdo. Además, estamos de acuerdo en que Estado y gobierno no es lo mismo. Y también estamos de acuerdo en que el Estado debe controlar al gobierno. Sobre esas tres cosas creo que no hay dudas, todos estamos de acuerdo. Ahora bien, el tema es, la República, en su esquema organizativo, junta en el presidente la calidad de jefe de gobierno y jefe de Estado al mismo tiempo. Y acá viene el primer absurdo, porque el esquema organizativo republicano, los republicanos, le piden al presidente, en cuanto a Estado, que se controle a sí mismo en cuanto a gobierno. Bueno, esto es un absurdo, porque nadie se controla a sí mismo, y lo que se logra con esta absurda organización del control, al máximo nivel, es institucionalizar la corrupción, porque entonces desaparece el control en el nivel más alto donde tenía que haber justamente ese control. Este es el primer absurdo. Otro absurdo es, si vemos que el presidente que asume es que es Estado y jefe de gobierno al mismo tiempo, sabemos que la justicia tiene que depender del Estado y no del gobierno, es decir, del partido político o gobernante, porque entonces se politiza. Pero al ser el presidente, gobierno y Estado al mismo tiempo, en definitiva la justicia depende del gobierno. Otro absurdo. Y todo esto que yo estoy describiendo configura lo que se denomina un sistema corrupto, que carece de controles internos. Y yo esto lo digo, yo soy contador público, o sea, lo veo desde un punto de vista práctico. Entonces, la República lo que hace, por ser un esquema organizativo absurdo, irracional, lo que hace es institucionalizar la corrupción. Y a partir de ahí vienen todos los problemas que en Argentina tenemos. Mario, déjame interrumpirte cada tanto. Me interesa, básicamente, nuestro contacto tiene que ver con escucharte. Déjame tutearte ya para sentirme más cercano. Sí, sí, no hay problema. Porque aparte te escucho joven y me interesa también eso. Me interesa también el color que tiene esto. En relación a, vos me hablaste de tu padre, que también era monárquico. Y me gustaría saber en detalle, más allá de que, ya evidentemente, yo estoy repasando, ha noticiado en Telam, Infobae, casi todos los medios locales han levantado la propuesta. Y hay algo que vos aclarás que me resulta interesante, que es, yo no soy monárquico por tradición, no me importan los títulos de nobleza, no los tengo y no quiero ser rey, ¿no? Esto, en algún momento hablaste con Telam, pero, porque también lo que empieza a aparecer, obviamente, está muy sensible a aquello que pasó con el rey Juan Carlos. Entonces, yo lo que calculo es que vos y el grupo debe haber recibido, más allá de ustedes y su convicción, mucha gente que no está de acuerdo. Hoy la grieta está abierta para cualquier línea de pensamiento. Pero, en este caso, yo no tengo ganas con vos, ¿viste?, de entrar en una discusión por manera que no piensen lo mismo. Lo que quiero es escucharte y saber cómo ustedes también responden a aquello que también se plantea, porque es difícil ir en contra, lógicamente, de lo que dejó en este sentido, esa mancha que deja el rey Juan Carlos. ¿Cómo se llevan? Ustedes, muchos seguidores en redes sociales también hay. Sí, sí. Bueno, hay una cuestión. Yo no he dicho que en la monarquía no haya corrupción. Yo lo que estoy diciendo es que en la monarquía hay corrupción individual y existe un sistema judicial que depende del Estado, depende mayormente del rey, que hace justicia. En la República, el sistema judicial está totalmente politizado, hasta tal punto que los mismos políticos que son controlados supuestamente por la justicia, nombran a los jueces que los van a controlar. Bueno, eso es un camino seguro hacia la injusticia y la falta de ecuanimidad en los fallos. Ahora bien, si ustedes se fijan, caso Odebrecht, una empresa que en toda Latinoamérica coimió, sobornó, o llamémoslo como quieran, a 13 o 14 presidentes republicanos, por supuesto, de las repúblicas latinoamericanas, tanto en Brasil, tanto en Perú, Ecuador, inclusive hasta nos rosa a nosotros. Entonces, el tema es, esa corrupción institucional, cuyas razones, por lo menos sintéticas, acabo de mencionar el por qué es un esquema republicano, el esquema republicano por qué es corrupto, porque junta gobierno y Estado, en definitiva conforma un Estado de corrupción, de mega corrupción. En cambio, lo que yo digo es, en la monarquía, como está separado gobierno y Estado, no es un esquema institucional corrupto, sí puede haber corrupción, y esos casos de corrupción son llevados ante la justicia. No te olvides que el yerno del rey Juan Carlos, esposo de una de las hijas, está preso, está preso porque utilizó, digamos, las puertas que le abría la Casa Real para hacer negocios en público. Claro, Mario, yo te lo comentaba también, no para generar discordia, simplemente porque tenemos que abrir el paraguas, porque evidentemente pasa en todos los órdenes. Lo tengo a Juan, que es su tipo que está muy metido también en el tema, que quiere sumarse. Juan, ¿cómo sería, Mario, la elección? Primero, ¿qué rol tiene el rey? Por ejemplo, vamos a hablar de un rey en Argentina. ¿Qué rol tiene, qué rol tendría, más allá del que tienen en esas monarquías, que bueno, listamos muchísimo de esos países que vos nombraste por un montón de otras cuestiones, más allá de que tengan o no tengan rey. Pero más allá de eso, en caso de aplicarse esto, ¿qué función tendría el rey y cómo se elegiría? Porque en muchos de esos países ya viene por una cuestión de hace años que siempre tuvieron ese estilo de monarquías, entonces son familias, apellidos que ya vienen y van pasando de generaciones en generación. Acá sería empezar una de cero, digámoslo. Entonces, digamos, ¿cómo se elige a ese rey para que después, en base a eso, vaya la línea sucesoria? Claro. Sí, la pregunta es pertinente y es obviamente la que nos hacen mucho. Para eso tenemos que hablar de nuestro proyecto, de un proyecto monárquico que redacté yo, que en realidad se modifica a los que habitualmente vemos en el mundo, que obviamente separan Estado de Gobierno, pero tiene una novedad. La característica del Estado, cualquiera sea en su organización, es el poder moderador, porque el Estado representa al todo, a la Nación jurídicamente organizada y la Nación es el pueblo. Pero el Gobierno no, es una parte de ese todo. Por eso es que el Estado tiene que controlar al Gobierno. Ahora bien, nosotros en el proyecto que redacté personalmente, yo ahí meto algunas cuestiones de mi profesión, porque, como les dije, yo soy contador público, me recibí a los 23 años, y desde que me recibí, hasta unos 5 años después, mi profesión se especializó en la auditoría, es decir, el control interno. Entonces yo lo que hago es meter dentro del sistema constitucional precisamente los controles internos para que el esquema básico de nuestro proyecto, que separa Gobierno-Estado, es decir, nosotros modificaríamos solamente la segunda parte, porque sabemos que la segunda parte de nuestra Constitución es la organizativa, mientras que la primera, que son derechos y garantías, no la tocaríamos en nada, salvo la referencia, obviamente, que hace la República, que es el artículo primero, nada más. Pero no la tocamos, porque precisamente nosotros lo que queremos hacer es modificar el esquema organizativo para que deje de ser un sistema corrupto y poder proteger los derechos y garantías de la primera parte, que son los que están vulnerados y de manera, en punto de vista, y creo que se ve ya, de manera brutal. No importa, yo no estoy hablando de un gobierno en específico. En general, todo sigue en la línea de abusos. Y podría mencionar muchísimos, pero uno de los principales abusos son los abusos impositivos. Y ese es el punto. El rey ejerce el poder moderador. Moderar es evitar los excesos. En general, todas las crisis son crisis de deuda, porque nuestros gobiernos gastan y despilfarran nuestros recursos, de muy diferente manera. Algunos, los que son macristas, dirán que solamente lo hizo Cristina. Los que son cristinistas o albertistas, o lo que sea, socialistas, o lo que sea, dirán que son sus rivales. Pero lo cierto es que todos incurren en ese problema, porque, lamentablemente, el sistema corrupto hace que haya megacorrupción. Y megacorrupción significa miles de millones de dólares que son desviados de los destinos que realmente tienen que tener para ir a bolsillos privados. Y yo les podría decir a ustedes muchas de las maneras que se utilizan para robar, porque obviamente yo soy especialista en eso. Pero no es el caso. Pero, por ejemplo, hay empleados, muchos de ustedes probablemente sean empleados de algunas reparticiones y no saben que obviamente con la tarjeta lo cobra otra persona y no usted. Esto es común, aunque parezca mentira. Y hay otras formas también de sacar. Una de las más habituales es, obviamente, la de sobrefacturar la obra pública, solo se utilizan todos los gobiernos, y la diferencia, obviamente, va de un lado a otro, pero vuelve en coimas al gobernante de Tupo. Esto no se da solamente acá. Esto es un modus operandi de toda la región. Porque en Brasil, el caso Lavallato y el caso Odebrecht descubrió precisamente esta forma. Es decir, los políticos en todo el mundo... Del mundo, te diría, tampoco solo de Latinoamérica. Exacto. No, 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 exacto. Los políticos en todo el mundo, inclusive también en monarquías, lo que pasa es que están más controlados, tienen esa tendencia. Manejan mucho dinero y se tientan. Y son psicópatas. Tienen un gran elemento de psicopatía. ¿Por qué? Porque es lógico, ellos tienen que manipular al electorado para poder seguir estando en el poder, que es lo que quieren. Entonces, no tienen ningún empacho en mentir, no tienen ningún empacho en endeudar a la nación antes de una elección, porque lo que importa es ganar y mantenerse el poder. Entonces, esos aspectos que nosotros estamos teniendo, nosotros los corregimos de dos maneras. Una con una reforma simple, dándole al rey la jefatura de Estado y al político que va a ser controlado por ese rey de Estado, con determinados elementos que mencionaré brevemente ahora. Pero al separar ya el gobierno del Estado, el sistema deja de ser corrupto. No solamente deja de ser corrupto, sino que además deja de tener el esquema de una dictadura. Porque les recuerdo que una dictadura que es, es esquemáticamente un sistema de gobierno en el cual el gobierno, el partido político, se fusiona con el Estado. Esto es lo que hizo Hitler. Hitler cuando accedió a la República de Weimar, lo primero que hizo, fusionó el gobierno, su partido político, el partido socialista, el partido nacional socialista, el partido nazi, lo fusionó con el Estado. Eran lo mismo. Esa es la característica de la dictadura. Y la República tiene ese mismo esquema. Ahora Mario, perdón que te interrumpa. No es una persona. ¿Y cómo vamos al rey nuestro? ¿Cómo llegamos a nuestro rey? Lo elegimos con una asamblea constituyente. Muy sencillo. Se elige entre... ¿Y queda? ¿O cada cuatro años lo vuelve a cambiar el rey? No, queda, porque ahí hay un punto importante. Es importantísimo que el jefe de Estado no sea electo. ¿Por qué? Porque el tener que ir a una elección cada cuatro o dos años, depende de lo que sea, seis años, es decir, tener que tener el pulso de ir a una elección, activa el gen demagógico, activa el gen de cortoplacismo. Porque, digamos la verdad, los políticos en aras de la elección tienen una visión de corto plazo. Lo único que les importa es la próxima elección y como dije anteriormente, no les importa en emitir, no les importa en endeudarse, no les importa en controlar artificialmente. Hacen lo que pueden y quieran y está a su alcance. Y en la República, con un sistema corrupto y tiene un esquema organizativo absurdo donde no hay controles, entonces hace todo eso y lo puede hacer y puede endeudar y puede generar crisis económicas por eso. Entonces lo que necesitamos es una visión de largo plazo. Por eso es que las repúblicas en general, y Argentina en particular, no tienen políticas de largo plazo. Porque mal puede un político que tiene visión de corto plazo establecer políticas de largo plazo. Por eso Argentina carece de Estado en la realidad y carece de políticas de largo plazo. Estamos a la deriva y a la improvisación. De hecho, la República... ¿Y quién pondría entonces a ese, si no se votaría cada cuatro? ¿Quién pone a ese presidente? ¿O primer ministro, como se llama en otro lugar? No, no. Es hereditario. En todas las naciones monarquias, en nuestro esquema... Ah, pero ¿tanto el rey como el primer ministro? No, no, no. En esos países que vos estabas nombrando, vos tenés un rey, perfecto, pero el que toma más o menos las decisiones del día a día en cuanto a país es su primer ministro. Es el que ejerce el rol de presidente, llamado primer ministro. En ese caso, si hay un rey, ¿quién sería nuestro primer ministro? ¿Ese sí va a elecciones? Claro, ese sí. El esquema que nosotros aplicamos es el esquema tradicional de la monarquía constitucional parlamentaria, del parlamentarismo. El parlamentarismo que es separar el gobierno de Estado. Es decir, la separación del gobierno de Estado es la verdadera separación de poderes. Por eso los poderes son cuatro, no tres. Son gobierno-Estado, poder legislativo y poder judicial. Son cuatro. Ahora, la separación de poderes, la verdadera separación de poderes implica la separación del gobierno-Estado. Si no se separan ambas cosas, no hay separación de poderes. Todos son uno y en definitiva son todos el presidente. Mario, perdón, te interrumpo porque me quedo sin tiempo. Es muy interesante escucharte porque aparte me parece que se abre una nueva vertiente. Siempre se está discutiendo entre unos y otros bandos políticos en general entran con una propuesta diferente ustedes, Mario. Quiero preguntarte por último, a mí me interesa, evidentemente tengo la cosa del color de las noticias muy a flor de piel y me gusta entrar en el detalle. Dentro de algunos de los cambios que se proponen es que la Casa Rosada sea sede del gobierno, la Quinta de Olivos, la de la Corona. Sí, o sea, nosotros queremos una monarquía al estilo sueca, muy austera. Ya tenemos muchos gastos como para pagar. De hecho, nuestra austeridad implicaría que de repente desaparecerían por el control interno que se ejerce unos 26.000 millones de dólares que nuestros políticos en Argentina y en el mundo, en toda Latinoamérica, se quedan en sus bolsillos. 26.000 millones de dólares. Se pueden hacer muchas cosas y muchas cosas por la gente pobre que hoy lamentablemente un país que... ¿Y ese número de dónde sale, Mario? ¿Cómo sacan ese número? Es muy simple. El famoso Diego. Lo calculo sobre un 10, 15% sobre el gasto público total. Ah, pero es un cálculo así, al azar, digamos. Es un cálculo al azar. No, no es un cálculo al azar. Estoy haciendo un promedio. No se olviden que a nivel provincial y municipal han pavimentado muchas veces calles que son de tierra todavía y las han pavimentado seis o siete veces según en los presupuestos. Es decir, de eso se quedan con el 100%. Y de muchas sobras, muchos más grandes se quedan con el 100%. En cambio, de otras se quedan con el 10, 20. Si yo hago un... No se hacen todos, pero en general el sistema corrupto es que todas las dependencias hacen eso, porque si no, el que no hace eso, entre comillas, es un tonto. Pero está bastante extendido esto. Entonces, yo no digo 100% porque eso es obvio, pero sí un 15% y eso es razonable. Mi experiencia como auditor me avala que en muchos de los casos se desvía o se quedan con los bolsillos con el 80% y en otros con el 10. Y se diría que seguiría pasando con Reyes, seguiría pasando. Digo, va a seguir poniéndola para tratar de quedarse con una obra o con otra cuestión. Eso no va a cambiar. Pero hay un pequeño detalle. Siempre se le pierde el foco a los privados. Se hace mucha cuestión en lo público, lo cual es correcto porque merece el control pertinente, pero siempre se le corre el ojo al privado. Hay uno que agarra, pero hay otro que sistemáticamente ofrece. Eso es cierto, pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quién es el privado? Generalmente son empresas testaferro de los políticos porque no le van a dar a un privado el negocio. ¿Entienden? Esto es obvio. Pero además, fiquémonos a la realidad. ¿Qué casos de corrupción en el mundo donde queden los negocios? Miles de millones, porque esto es miles de millones de dólares en todo el mundo. En la vista de Brecht yo no veo ningún rey. No hay. Es más, si me dicen a mí el tema del rey de España, primero que el rey de España no está denunciado penalmente. Segundo, lo que hizo fue irse al país para no perjudicar la imagen de su hijo, lo cual no lo veo mal. Pero desde el punto de vista real, el rey y ninguno de los reyes de reyes, salvo los que tienen una tendencia absolutista que obviamente nosotros logramos, por ejemplo el caso de Camboya, o Tailandia, pero el 90% de las monarquías del mundo, el jefe de Estado no mete la mano de Marata, es querido por sus súbditos, tienen una conducta ejemplar, hasta tal punto que cuando hay algo que les molesta a sus ciudadanos inmediatamente lo corrigen, caso contrario de lo que sucede en las repúblicas y en Argentina también, donde siguen haciendo lo que se les da la gana, no les importa la opinión. Mario, tengo que entregar el programa, quiero agradecerte tu tiempo, este rato de charla, este buen ida y vuelta que han tenido con Juan, me llega un mensaje interesante que dice, hay algo de nobleza en el fondo que es lo que buscamos todos, que se acabe la corrupción de una vez por todas, dice Aidee, bueno, puede ser, me quedo como con eso que ha quedado rimbombante en todo el mensaje, evidentemente es una búsqueda profunda la de cortar y terminar con la corrupción, sea cual sea en el espacio que sea. Mario, un abrazo, gracias por traer tu experiencia y esto que para nosotros nos resulta novedoso. Gracias a ustedes, una última cosita nada más breve, no nos olvidemos que Argentina en 1895 tenía el PB Hipercat ya más alto del mundo, por eso millones de personas venían acá y nos hemos perdido el rumbo y ¿por qué lo perdimos? Porque no tuvimos estabilidad, la república es inestable. Muchas gracias. Chao Mario, hasta pronto. Adiós.